Y luego, esta presentación será la formalidad, la presentación oficial cuando tenían que luciar el traje pesado de la modelo. La pisa sinfone, la simpatía sinfone, sinfone señor, en lo largo y ancho de la pisa de baile, aquí están los valores de leantiosos. La pisa sinfone, aquí están las amas y también con su simpatía, ahora aunque esta democracia pueda seguir hasta llegar a la vida, la belleza sinfone, aquí está la mujer de quiñorilla, aquí está la mujer de trabajadora, aquí está la mujer que tiene la radicatoria en la capital de la república. Aquí están los valores de las mujeres que son padres de pliego en mar, cada vez que la garaca tiene la guitarra, un carro tirada, cercado el coñado de la droga. Con alegría, con fe y devoción, ahora es la limpiecita para el doctor Rosario. Es una generación que ahora tiene mucho talento, es una generación que tienen todavía objetivos que lograr en la capital de la república. ¡Vamos! Avanzando, avanzando, venidama, avanzando y danzando, venidama mujer, avanzando y danzando. ¡Vamos! Sí, que son integrantes de Bloque Generacional Dorada Lima. Y el pasito uno. Con la brazada en alto, la media vuelta y la vuelta. Y la segunda se viene seguramente y por cierto momento. Y la patrón a su vida. Eso, eso, eso. Y las comidas tienen que estar en lo alto. Pero también, si usted mueve su caderita, si usted mueve la cinturita.